ejidatarios de Bolonchenticul, del municipio de Jopelchen, continúan en su lucha por rescatar más de 73 mil hectáreas que presuntamente pretende apoderarse bajo engaños un grupo de empresarios. Señalaron que en el 2010 crearon una sociedad a la que denominaron Forestal Bolonchen para trabajar esa superficie ejidal con la promesa de pagar 77 millones de pesos, pero a la fecha no lo han cubierto. El día de hoy acudieron acompañado de un notario público al domicilio fiscal del apoderado legal de dicha sociedad, Juan José Mendoza Muñoz, para entregar la notificación del primer tribunal colegiado de circuito con sede en Jalapa, Veracruz, a fin de que reconozcan a Federico Castillo Nieves como comisario especial y sea incluido en la sociedad para que posteriormente declaren la nulidad de la sociedad por incumplimiento.